¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Mr. Creorodilla y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente os traigo por fin el vídeo del modo de juego del final de temporada, de la temporada número 1 de Fall Guys gratis. El modo de juego se llama misión de reparación del satélite y básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Básicamente los desafíos son recoger una cantidad de piezas, 130 en total para conseguir los 4 primeros desafíos y luego ganar 10 partidas para conseguir los otros 2 desafíos de ganar partidas en este modo. Consiguiendo todos los puntos de estos desafíos, conseguiremos estos guantes que parecen unos guantes de Thanos, pero si las gemas del infinito, ¿no? En plan, parece un poco extraño, pero bueno, está bastante guapo. Así que el día de hoy, como tenemos que recoger piezas de satélite, vamos a ir al espacio con una alienígena en la espalda. Creo que esta skin es la más indicada para ir a recoger trozos de satélite. Así que nada, gente, os recuerdo que tenéis que dejar un like en el vídeo, que os agradezco mucho, suscribiros al canal que estamos a nada del millón 200.000 y también podéis seguirme en el canal secundario de canal de... No sé qué estoy diciendo. En el canal secundario de MrKeroro10Shorts, que lo tenéis en descripción y en la primera línea del canal principal. Y nada, gente, vamos con el vídeo. Ok, tenemos el club del salto. Última ronda, ¿cómo es que...? ¿Qué? ¿Es solamente una ronda de modo? ¿What the fall? No entiendo nada. Pero si no hay piezas, no hay nada. No entiendo qué hacer. A ver, ¿irán saliendo piezas en el mapa y tenemos que ir pillándola? No entiendo nada, la verdad. Ahora mismo estoy... What the fuck? Vale. La pregunta es... ¿Los otros nos la quitan los otros? Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Me acabo... Pero, pero, pero si esto es una hinchada, pero increíble. Madre de Dios. Llevo 16. Ah, vale. El objetivo es... El que gana la partida es el que pilla primero 25. Hostia, había una dorada ahí en medio un poco XD. Vale, a ver. Esto por aquí. Pillamos estas dos. Faltan cuatro. Faltan dos más. Y una más. ¡Me falta una! ¡Dos! ¡Dos! ¡25! ¡Y ya está! En plan... ¿Y ahora qué? Claro, supongo que no me podré salir si no pierdo... No entiendo nada. O sea, no sé qué hay que hacer. En plan... Bueno, vamos a esperar a que termine la gente. Vale. 20. Claro, pues puede ganar todo el mundo. Entiendo. Y sale de vez en cuando una dorada en medio. Por si te quedan cinco, pues a lo mejor la puedes pillar, ¿no? A lo mejor cuenta cinco, no sé. Vale. Este pasa ya. Este le que faltan... Le faltan poquitas. Venga, bro. Pilla la dorada. Así sabemos cuántos son. Ay, yo, yo, yo. Y F en el chat. Bueno, pues nada. Perfecto. Pues... Primera partida jugada. Pues ya sabes. ¡Ojo! Tenemos otra partida todo rodado. Es el segundo modo que hay en este modo de juego. Hay un total de tres. Está el que hemos jugado ahora hace poco de Club del Salto. Está todo rodado. Y también está, si no me equivoco, supervivencia en la nieve. Así que bueno, vamos a intentar jugar los tres modos. A ver qué tal, cómo están. A ver, a ver. Vale. Hay algunos complicados de pillar, ¿no? Por lo que veo. Vamos a pillar estos de aquí. Estos de aquí también. ¡Ay, ay, ay! El bodyblock. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Creo que este es más complicado que el otro, que el del Club del Salto. 100%. Vale. El dorado me lo quitan. Ok. Vale. Vamos a pillar este de aquí. Seis. ¡Uy, uy, uy! Vale. Vale, el dorado lo pillo. Han contado tres, ¿no? El dorado. Yo lo he contado tres. Oye, este es más complicado que el otro, ¿eh? Cero dudas. El otro era como súper fácil. Este es más arriesgado, la verdad. Ese tío, madre mía, va a morir. Uf, no ha muerto de milagro. Vale, 14. Ok. Vamos a pillar esto de aquí. Vale. 15, 16, 17. Pillamos este. Ok. 17. 18, 19. Eh... Ok. Quedamos poquitos en la partida, ¿eh? Vale, me gustaría pillar esos de ahí. Vale, bien. Pillamos estos dos de aquí. 21, 22, 23. Me faltan dos. ¿Cuáles me faltan? A ver, ¿cuáles pillo? Que salgan por aquí, ¿no? Que... Hostia, que han 10 segundos solo. Me pierdo. Eh, dorado. Let's go. Hostia. Fuera coñas. Este es más difícil que el otro, este. He pillado los 25, joder. Está complicado, está complicado. Vale. Pues, bueno. Ganamos también en el modo de todo rodado. Así que vamos ahora por el tercer modo de juego. Supervivencia en la nieve. Vamos a ver si nos toca. Y vamos a... Vamos allá. Ojito. Tercer modo, gente. Supervivencia en la nieve. Vamos a ver qué tal, si es fácil o es difícil este. De momento, el de rodado me parece más difícil que el de Club del Salto. Es que el Club del Salto es tan súper fácil de tepillar, sinceramente. A ver aquí. Vamos a ver. A ver cuántas bolas hay también. Supongo que habrán dos, ¿no? No creo que pongan tres ni una en el modo, si no es una mierda. A ver, tres estaría guay, pero... Eh, what? Se están de cinco en cinco, bro. ¿Qué es eso? Pero, 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 pero... Vale, la clave es quedarse en... A ver. En los laterales, ¿no? Ya ves. Brother, what? La clave es quedarse en los laterales... En las zonas grandes, ¿sabes? Viro, viro, viro. Ay, ay, ay. Madre mía. Déjame, coño. Vale. Pillamos esto. Cuidado. A ver, no es fácil realmente, ¿eh? Tienes que estar pendiente de las bolas. Mientras pillas esto. A ver, vale. Pillamos... Vale, no lo han pillado este. Ok. Eh, bueno, eso de ahí no lo pillo ni flipando. Me lo quitan. Eh, vale. Esto es mío. Ok. Pillamos este. Está poniendo todo el mundo, ¿eh? Y pillamos estos cinco. Ya estaría. Let's go. Vale. Oye, está guapo. Me gusta. Está muy bien, la verdad. De dificultad yo le pondría el más fácil, club del salto. Después este. Oh, los ha quedado a una, tío. Y después el de todo rodado. Yo creo que es el más complicado. Es el más difícil de pillar rápidamente los 25. Pues... Bastante guay, gente, el modo. Está guapo. Está divertido. Voy a jugar hasta que me queden una para completar los desafíos. Que no sé cuántos me faltan. Me faltan cuatro, ¿vale? Voy a jugar tres más. Y desbloqueamos los guantes y lo miramos, ¿vale? Como son. Vamos allá. Bueno, pues justamente en la última prueba nos toca rodado y hundido. O todo rodado se llama, ¿no? No sé qué digo de rodado y hundido. Vale, pillamos estas dos. Pillamos estas dos de aquí, ¿vale? Qué sitios de mierda están las burbujas, ¿eh? En este mapa. Madre mía. Comparado con el otro. Dios santo. Hemos pillado 10 ya, ¿eh? Vamos muy bien. Vale, podemos pillar estas dos de aquí también. Ok. Las pillamos. Son 12. Pillamos también esta y esta. Pillamos también la de aquí abajo. Son 15. Oye, vamos demasiado bien, la verdad. Vamos bastante, bastante bien. Pillamos estas. Pillamos esta de tres. Esta también. Vale. Pues con esa de tres me cago en todo. Joder, ha aparecido ese rapidísimo, ¿verdad? Vale. Eh, ok. No pillo ninguna de esas. Perfecto. Vale, con esto ya hemos terminado. Esta, esta y esta. Let's go. Perfecto. Pues ahora vamos a esperar a que termine la partida. Y vamos a ver qué tal los guantes que hemos conseguido en los desafíos. Vamos a verlos. Vale, pues vamos a recoger los desafíos estos. Perfecto. 100 puntitos de eso. Y ahora sí que sí. Vamos a los desafíos. Cogemos todo. Recoger. Eh, recoger. Recoger. Y los puñitos equipar. Ojo, a ver. Madre. Madre mía. Voy volando, ¿no? Con los puños de Thanos. Locura. Locura, locura. Bueno, gente. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like que se hace mucho. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós. Adiós.